Y lo que está avanzando, avanzarlo, valga como es el nombre de la avanzadora. Aquí estamos llegando al complejo alimentario y vamos a dar al pasar esta línea por inaugurado este complejo alimentario, Juana Ramírez, la avanzadora, en homenaje a nuestra libertadora de Agile Monagas, Juana Ramírez, y quiero anunciar, gobernadora, así empezandito, que estuve conversando con el diputado Diosdado Cabello, con usted también, la vez pasada hemos estado haciendo las evaluaciones y yo creo que llegó el momento de que Juana Ramírez, la avanzadora, vaya al Panteón Nacional. Una mujer revolucionaria de oriente, vaya al Panteón. Juana Ramírez, la avanzadora, al Panteón Nacional, a llenar de luces. Allí están, bueno, los restos de nuestros próceres de la independencia, allí están los restos simbólicos de Manuelita Sáenz, que llevó el comandante Chávez y el presidente Rafael Correa. Y, bueno, tenemos que más temprano que tarde, muy pronto, hacer los trámites legales y Juana Ramírez, la avanzadora, estará en el Panteón junto a Bolívar, porque ella fue constructora de la independencia hace 200 años. Bueno, querido compañero, ministro Osorio, esto es un complejo alimentario, un complejo alimentario como esto, hay que construir miles en Venezuela. Nosotros tenemos que vacunar nuestra patria del saboteo económico de los sectores conspiradores de todos los días. Tenemos que vacunarla para toda la vida. Y tenemos que multiplicar complejos alimentarios como este para garantizarle la seguridad alimentaria a todos los venezolanos.